Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. A la par del alza de contagios, las camas para pacientes que han dado positivo a COVID-19 aumentaron de manera generalizada hasta en un 10% en los hospitales públicos y privados, lo que equivale a un aproximado de 20 pacientes. Lo anterior fue señalado por el director de Salud Municipal de León, Juan Martín Álvarez Esquivel, que aseguró que el Issste, que está al 100% y los privados a un 83.% tienen un porcentaje mayor debido a que tienen menos camas para este tipo de pacientes. En promedio, el Issste tiene alrededor de 15 a 16 camas para la atención de pacientes COVID, mientras que los nosocomios privados tienen de 5 a 10 camas. Agregó que conforme se van ocupando más, los hospitales van habilitando un mayor número de camas para los pacientes. Por otro lado, la ocupación de camas en el IMSS es del 34.6% y en el Issste, que lo integran cuatro nosocomios, tomando en cuenta el hospital móvil, es del 29.1%. La medida para restringir hasta las 12 de la noche la venta y el consumo de bebidas embriagantes en bares, cantinas, restaurantes, centros nocturnos, que solo sería por 15 días, podría extenderse hasta diciembre en León. Fue el pasado 12 de noviembre cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó esta medida, que sería temporal hasta el 29 de noviembre, pero se extendería hasta el 20 de diciembre en automático si los contagios continúan a la alza. Por lo anterior, el director de Salud, Juan Martín Álvarez Esquivel, comentó que de manera personal considera que esta medida debería extenderse debido a que han tenido una buena respuesta tanto por los dueños de establecimientos como por los comensales. Aunque la dependencia había señalado que el grupo de jóvenes era donde habían registrado más contagios y que a pesar de que la mayoría no se enfermaban de gravedad, eran vectores para otros grupos de riesgo como adultos mayores. Para este jueves advirtieron que la transmisión ya se encuentra nuevamente en todos los grupos de edades y en todos los sectores. Policías municipales de Silao fueron atacados a balazos mientras se encontraban patrullando la madrugada de este jueves. El hecho fue en el fraccionamiento Norias de Sopeña y el camino a Santa Clara de Marines, cuando realizaban patrullajes de rutina. Trascendió que los ocupantes de un auto interceptaron la unidad oficial y dispararon sus armas directamente en contra de los elementos policíacos. Los policías lograron salir ilesos y solo con daños en la unidad oficial, por lo que pidieron refuerzos y se desplegó un operativo en el que participaron los tres niveles de gobierno. La Secretaría de Seguridad de Silao dio aviso de los hechos a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.